El precio del atún rojo sigue en caída libre, a pesar de ser cada vez más escaso en nuestros océanos. Este lunes, el primer ejemplar subastado este año en Tsukiji, el mercado mayorista de pescado más grande del mundo, se vendió por cerca de 44.600 dólares. Una baja considerable, si se tiene en cuenta que en 2013 un ejemplar similar se subastó por más de 1.300.000 dólares. Esta caída de los precios se debe a una mayor oferta de atún rojo capturado en las costas japonesas de Oma y por la ausencia de muchos competidores en la subasta tras el récord de 2013. El aumento de la pesca es fuertemente criticado por los conservacionistas, que alertan que la especie se encuentra en peligro de extinción. El atún rojo del Pacífico ha sido clasificado como una especie en peligro por organismos de conservación internacionales, dado que el pasado año el 96% del atún rojo desapareció del océano Pacífico. Si no tomamos medidas inmediatas, puede que no veamos este tipo de subastas en el futuro. Pero los japoneses son grandes adeptos a este pescado, que consumen bajo la forma de sushi o sashimi. Actualmente, el atún rojo es la especie más cara del mercado de Tsukiji.